Se lo dijimos, de que no sea así. ¿Usted lo entiende? Las cosas aquí se saben. Sí, cabal. Va, y ahorita la Ingrid tuvo problemas con la Yuli por lo mismo. ¿Y quién es el culpable aquí? Usted y ella. ¿Los dos son culpables? Pero, ¿qué culpa tengo yo si ella me viene a buscar? Y todavía te rieron de mí cuando lo decimos. ¿Usted también está consciente de decir que usted le dice, entre, entre? La otra le dice que sí va a usted, pero él también la invita. Cabal. Pues sí. Y todavía se rieron de mí cuando yo les dije que le iba a decir a ella, ¿verdad? Pero no la puedo dejar afuera a usted, porque... Pero si sabéis muy bien de que a mí me cae mal que ella entre aquí, Rudy. Yo la paso adelante. Pero como yo sé muy bien que no está la Ingrid, que pase adelante. No puede caer en el sol, ¿va usted? En el sol no estaba, porque estaba sentada ahí en santa mano. Y además de esa que era la encabrona que chores, le fue a sacar para dárselos a ella, don Rudy. Ya le contaron a usted. A ver, ¿cómo le contamos ya qué es lo que quería hacer? De igual manera, si iba a enterar. Igual, este, ellas no me dijeron. Yo lo supe por otro lado, no por las patojas. Pues lo sabéis muy bien. Nosotros les confirmamos. Pero usted... Es diferente. Y que tiene que le hagan prestado los chores, si no ella los necesita. Vaya, eso dígaselo a la Ingrid y no me lo diga a mí. ¿Qué chores andas ofreciendo, Rudy? ¿Crees que a mí no me cae mal eso? ¿Caso que les quite un pedazo? Que ni usted se los ha comprado, dice, ella misma se los ha comprado. Pues sí, sí, yo misma me compro mi ropa. ¿Es cierto o qué? Es cierto. ¿Por qué andas emprestando mis cosas que son mis cosas? ¿A vos no te va a gustar que yo venga y le preste tus cosas a otro hombre? ¿Te va a gustar a vos? Si lo necesitan, prestáselos. Ya ve, fue un ovechito, Ingrid, y dos azules, algo así. Ustedes saben cuáles chores tienen, pero así fue uno ovechito. Uno como verdecito. Ah, uno verdecito. Ajá. Pero ni se los puso vos, no le quedaron. Pero porque no le quedaron. ¿Por qué los andas ofreciendo si no son suyos? ¿Sabe muy bien que mi ropa? A mí me cae mal que ocupe mi ropa, Rudy. Usted lo sabe muy bien. Y peor es ya, que no se cae con la hija. Y en su sofá, que la hija misma nos compró. Don Rudy estaba llegando a la boca con decirle... Bien cómoda estaba ahí. Que sinvergüenza eso realmente, Rudy. Sabes muy bien que a mí las cosas me han costado. ¿Por qué andas haciendo eso, pues? Pero te vuelvo a repetir, si solo se los enseñé a decir, ni se los puso que no le quedaron buenos vos. Bueno, si don Rudy tenía ganas de bajar el pantalón y ponérselo él mismo. Tenía ganas de ponerse. ¿Viste el pantalón, le decís? Eso sí es cierto que sí. Yo quería que se pusieran los chores, pero no le quedaron buenos. Porque le iba a hacer remedio en las rodillas y que no se quiera. Yo como se lo dije la otra vez, de que por qué chingados no entiende. Digo yo, los dos, si quieren hacer su mierda, vayan a hacerlas a otro lado. ¿Por qué chingados justamente aquí en mi casa, pues? Solo que a mí me enoja. Usted sabe muy bien todo lo que ha pasado. Ya de último, le dije unas palabritas. ¿Y oíste vos qué le dije? Sí, yo le escuché. ¿Qué le dije? Que le iba a sacar pedito a ella. Así le dijo. Sí, dijo así. No me va a decir que no, porque así le dijo a ella. No me va a decir que no. ¿Qué le iba a sacar? De plano, ya fue ya, porque fíjate que últimamente él ha estado borrando mensajes de su teléfono. Yo lo he estado viendo. Fíjate que... ¿Sí tiene el número? ¿Tiene el número? Sí, ajá, lo tiene, porque fíjate de que, a ver, hace como dos días yo estaba ahí en la pila, me iba a bañar yo. Luego, pues, yo vi que le caieron mensajes, el teléfono estaba ahí en el desayunador y yo llegué y él rapidito, mira, me lo agarró. Eso fue hace dos días. Y justamente ayer, ¿se acuerda que le entró una llamada? Yo le dije, contestá. Yo estaba junto con él, ahí en el corredor. Estábamos ahí sentados platicando. Entonces, y cuando miré, se sacó el teléfono, están llamando, le dije yo. Y lo vio y rapidito, mira, rechazó la llamada. No contestaste. ¿Es cierto o qué? Sí, es cierto. Para quién era. Y mira, ¿qué me dijiste? ¿Quién era? ¿Qué un su amigo? Me dijo que era. ¿Y por qué no le contestaste? ¿Y qué quería? Ah, me dijo, quiere que lo acompañe allá a hacer un mandado adulto, le dije yo. A Patulúl, me dijo. Ah, para la cara, le dije yo. Cierto contestar, le volvió a marcar y él no volvió a contestar. Pero una llamada, cualquier persona le puede llamar a uno, Ingres. No, Rudy, pero cuando uno, cuando uno se siente sin que no ande haciendo nada, uno contesta la llamada. ¿Por qué no quiso contestar entonces ayer? Lo que pasa es que sabe lo que anda haciendo entonces con esa mujer por eso está ahí. No está fácil contestar adelante la otra persona. Ya ve, y lo está diciendo el Tommy que es hombre también. Ay, si es que porque este le inomenta las cosas, es que no hay que hablar. Es que aquí nadie está inventando cosas, Rudy. Aquí en la verdad se habla. No sé cómo es de chismoso ese. Ahora decir si yo estoy inventando pues, hablar si yo estoy inventando las cosas que estoy hablando. Porque es cierto que me llamaron, pero no fue ella que me llamó. Ah, no fue ella, dice, mira, ¿la ves? Pero si le llaman. Si le llaman entonces. A eso es lo que vamos. Ahorita me recordé porque aquel mencionó eso, si no, yo ni me hubiera acordado de eso, pero ahorita sí me recordé. así como, como. Yo dije que da en cana esa madre. Sí, porque si le quita luego el celular porque no quiere que la cuenta de algo. Lo que pasa es que ellos aquí frente de cámara son una cosa, allá atrás de cámara, y Dios, a ver, ni qué hacen, y aquí no me venga con paja, Rudy, porque yo se lo digo en su cara. La mera verdad yo le puedo decir a ustedes que es que a usted también le gusta molestar a Rudy porque yo ve que es cierto que ella me llama a ustedes pero y que yo la pase adelante ahí también es cierto, pero con pasarla adelante y con emprestarle los chores, yo que no estoy quitando nada, hombre. ¿A quién le va a gustar? Usted, usted no le dio sus chores por la razón que lo dijo allá. No se los dio. Vaya, y le ofreció los de la Ingrid. Si la Ingrid viniera y le... ¿Cómo le voy a dar mis pantalones? Vaya, ve, ya ves que no le gusta, entonces, ¿por qué pretende que a mí? Porque son de hombre en cambio que ellos son de mujer. Pero, y no estaba diciendo ayer que también usa pantalón de hombre también. Sí, ella dijo así se lo dijo a usted. Así se lo dijo a él. Dijo ella, dice ahí estaba enfrente. Sí, así dijo ella, vaya, y tenía ese motivo por el cual le emprestarle sus cartonetas. Y no le quedan buenos también. Solamente los de... Ay, los míos tampoco le quedan porque justamente los míos entonces si sabes muy bien de qué a mí cabe mal a mí. Porque son de mujer. Por las cochinadas que anda haciendo con vos. Porque son de mujer a ley. Ay, no, ¿en qué sentido cabe? Digo yo que yo esté tranquila de las babosadas que hace usted. ¿De que usted le prestó los suaves de la Ingrid? La mera verdad, no. Vaya, entonces, ¿en qué cabeza cabe? La mera verdad, no, pero como dijo aquel que como ella se quería sobar la pierna y la rodilla y por tal de sobar la rodilla tal vez le queda bueno uno, dije yo, y a la hora no le quedó ¿Le sacó los más grandes? Sí, la mera verdad que don Rubio gana de sobar de las piernas tenía ayer. Quería sobar se las otra vez, tal vez por eso estaba ahí caliente y haciendo las babosadas. Sí, a veces no le soben las manos, nada más. Todas las manos. No pudo nada más. En cámara, en cámara, no puede hacer nada. Pues la verdad, casera mía no es, porque yo, todos son amigas. En cámara no pueden hacer nada. Amiga no es entonces, dice, mira. Entonces, ¿qué es entonces? Amiga dice que no es, entonces, ¿qué es entonces? De repente sale algo bueno, tío. ¿Cómo? ¿Cómo sabe? ¿Qué van, Rubio? ¿Vos? Para la madre. Para el lado, don Rubio, para hablar de una vez, el arte no se ha ido. Se vaya con ella, entonces. Váyase con ella. Sálgase de aquí, váyase con ella, ya que anda ahí diciendo babosadas aquí en la casa. Váyase con ella. Séntese, lo dice mujer. Sí, allá está, mira, vete con él. Y él todo, la garra de broma, mire. Qué puta, mire. Qué babosa. Mire, flojito y cooperando, ¿eh? Sí, ay Dios, ¿qué querés? Se muere, por irse para allá. Yo no estoy yendo para allá, a otra vez, mi casa, fíjate. Ahorita, como allá. Sálgase, Rudy. No, me salgo. ¿Para qué chingado anda haciendo babosadas que no debe? Yo ya se lo dije, que aquí en la casa no la quería ver yo a ella. Respeta la casa. Aquí me voy a meter en un tubo y quiero sacar. Pero para allá no me estoy yendo. Qué descarado, realmente vos. Es que estando aquí la vas a seguir metiendo. Qué hombre tan descarado, por Dios bendito. Quiere hacer las mierdas y quiere estar aquí en la casa todavía. Fuera de la casa otra mierda sea, pero estando aquí conmigo Rudy, que no estuviera. que no estuviera aquí en la casa. Nadie anda haciendo nada. Vos alegaste. Sálgase mejor. Ya te dije que no me salga. Enfrente de ahí. Enfrente de cámaras es una cosa. Fuera de cámara. Ay, Dios. Mañoso que sos. Yo no es que sea mañoso. Ay, no, no es que sos. ¿Qué sos entonces? ¿Por qué vos des a las palabras favoritas que tengo? Ay, Dios hizo lo que sos y claramente lo sabes muy bien. A ver si se lo va a querer llevar aquí también. Debería ir a verlo. Vaya, se dice como que uno es chucho para agarrar también. Y no, y no, ¿para qué anda buscando? ¿Para qué anda buscando entonces, pues? Es porque sí, es porque sí quiere estar, estar con ella. Anda a preguntarle a ella si ella quiere estar conmigo. No, 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 no. Ah, Dios, sí. Pero que vaya a él también. Ah, que vaya a él también. Quiere estar conmigo. Sabemos bien de que sí. Sacándome, sacándome tío, yo, qué pa' la cara. Por, 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 por cosas que no como. Ay, Dios, para él nunca es las cosas. Mire, va solita. Todavía lo niega. Pues sí, solo porque le presté los chores, tío. Qué gran problema. Qué gran problema por los mentados chores. Ni se los puso y ya le ando ya por los chores. Es que para un ruido todo es normal, hombre. ¿Para qué andas emprestando mis cosas? Para él todo es normal. Todo lo que él hace es bueno. Todo es normal. Mira, que eso es lo que me enoja a mí de él. Mira, que todo el tiempo ha sido así. Préstele usted la ropa de él a un hombre a ver si le va a gustar. ¡Ah, le va a brincar! ¿Le va a gustar? Ahí no contesta nada. Mira, la cara agacha como sabe que la verdad le estoy diciendo. Pero, patoja, Ingrid, por Dios bendito, ¿qué te le quitaron a los chores? ¿Qué te le quitaron? todavía pregunta. ¿Qué te le quitaron? Yo solo porque le quería sobar la rodilla a la Yulisa. Que se había caído en la moto y estaba enferma. Entonces, yo a Leile tenía que emprestar un chore para que luego se quitaran el pantalón. Y yo llegué a Leile grande. Ella no quiso y mejor se llevó el remedio. Lo que pasa que don Rudy quería verle calzón. Ella solo vio cómo lo hacía don Rudy para... para ir a hacerlo allá en sus galsas. Pero yo creo que no porque ella lo que estaba diciendo es que tal vez don Rudy le iba a hacer brujería. Ajá. de brujería ni de brujo me trató. Chaval, pues. Pero usted también le dijo después que no quería llevar al tío a la cama pero a ella. Sí, así le dijo. Imagínate, padre. Y él dice que nunca. ¡Cama, mujer! ¡En su cama! Ay, Dios. Porque ellos estaban jodiendo con estos ve y fue donde él vi. Y ahorita que le está dando la oportunidad de que se vaya no quiere irse. No solo anda con ella fuera de cámara en la calle y todavía aquí en la casa vos quedes carajo realmente. Desgraciado. Ahorita tiene la oportunidad don Rudy váyase una vez. Que se vaya. No, ya le dije que se vaya, pues. Saliste. Yo te dije que sí. Vaya, Santa. Es que hombre la que le está ahí al darte. Pensate que yo voy a estar ahí teniendo un hombre aquí. No me voy, hombre, pues. Saliste. Me voy, no me voy. ¿Qué es ese señor? No entiendo. No. La carajo de la dude. ¿Quién se enojó? Se pone por las bagasadas que uno le dice. Si yo no estoy enojado, ¿por qué pucho que no bagasas? ¿Y entonces? No, 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 no. No, 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 no.